Es necesaria una planeación regional y no solo del propio lugar, afirmó en entrevista para Ultranoticias el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Joaquín Álvarez Ordóñez. Esto por la conurbación, fenómeno que ha venido en creciente importancia, ya que las divisiones de los estados se comienzan a perder como es el caso de Puebla y Cuernavaca, donde se necesita la participación ciudadana en la obra pública, no solo para criticar, también para poner una solución. Hay municipios que hay aliviales que son estrictamente locales, son de tipo regional, alguna carretera y ya ves que crecen tanto los municipios que hasta absorben, en tal caso de Cuernavaca, el libramiento ya es de Cuernavaca, pues ya está absorbido por la gente de Cuernavaca, ya lo usan los de allí, los mismos de Cuernavaca, ya no solamente los que pasan. Entonces, es planeación lo que hace falta. Agregó que debería ponerse en la agenda como prioridad la mejora del transporte público, en conjunto de la continuidad de programas sin importar la administración. Lo correcto es lo que tú dices, que hay una continuidad en los programas, que no viene una administración y entonces se olvida todo lo que, dejan a medias todo lo que hizo la anterior y ellos van y inventan otra cosa, ¿no? Asimismo, criticó que las planeaciones tienen que ser de todos y no de una sola persona que puede llegar a entorpecer monumentos históricos. Y la gente, hay que dejarle que opine, ¿no? Yo creo que eso también es otra cosa que hay que retomar, la participación social en las decisiones de la obra pública y no que de repente, no te lo dije yo, perdóneme, yo estoy insistiendo, me siento agredido cuando vi en el momento de la revolución que le pusieron un elevador abajo que parezca unas estructuras que están sosteniendo la cúpula o que se les olvidó quitar ahí parte del andamiaje. Oiga, no hay derecho que nadie pueda tener el derecho de un ícono arquitectónico como es un monumento de este tipo, un monumento de la revolución, para ponerle cosas que no tiene nada que ver, que no se les ocurrió ver si en alguna de las patas, allí hubo un elevador, había un elevador y lo cancelaron cuando pusieron el monó, la cripta del señor general Lázaro Cárdenas. Nos comentó que hace algunos años trabajó en los municipios de Atizapán y Tlanepantla del Estado de México, en función de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, donde criticó el papel de los presidentes municipales, ya que durante sus tres años se quedan en la adaptación del poder, conservación y salida del mandato, desperdiciando así el presupuesto. Tres años es mucho tiempo para no hacer nada, y es poco para hacer mucho, entonces tienen que aprovechar casi de entrada, un presidente municipal tiene que entrar ya haciendo cosas, porque el primer año casi es de adaptación, el segundo es de conservación y el tercer año prácticamente es de salida, entonces cuando se dan cuenta ya se les fue el tiempo. También otra cosa, como no tienen planeación muchas veces el dinero, se les van en puras misceláneas, en puras pizcapochas, o sea, nada más destinan el dinero que hacer un parquecito, aquí hay un jardincito y aquí hay una banqueta, cuando en realidad tienen que pensar, primero, cuál es el problema de fondo que hay que resolver y tener una reserva económica para ese problema que hay que resolver. También consideró que el compromiso de los presidentes municipales con sus habitantes es de baja calidad, pues pareciera que trabajan por honorarios de lunes a viernes, que se toman los fines de semana como de descanso, siendo que las ciudades necesitan un mandato de tiempo completo. Y es que el entrevistado Joaquín Álvarez nos comentó sobre su antiguo puesto de presidente de la Comisión de Desarrollo por el Distrito Federal en la Cámara de Diputados durante las legislaturas 51, 54 y 57, donde para poder organizarse lo principal es tener una voluntad política por parte de las autoridades. Y es que los consejos ciudadanos son para hacer denuncia y reconocimiento de lo que pasa en la localidad, pero casi nadie asiste a ello. La planeación regional es necesaria no solo del propio lugar, ya que se afectan las entradas y salidas de sus colindantes, lo que requiere un trabajo en conjunto de las localidades. El entrevistado agregó que en las ciudades debe de haber gente pensando en los problemas dedicadas únicamente a ello. Debe haber un grupo de gente nada más pensando en resolver los problemas de la ciudad, pero que no estén ni siquiera ocupados de despachar problemas, no, simplemente de estudio, de análisis para proponer alternativas a quien toma las decisiones políticas, nada más pensando en la ciudad. El presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Joaquín Álvarez Ordóñez, concluyó que hace falta planeación, pues las ciudades están creciendo, de no hacer modificaciones en el a dónde vamos, dentro de 10 o 15 años todo se saldrá de control. Agregó que nos hace falta mucha educación y mejorar el nivel cívico, cumplir con nuestras obligaciones de ciudadanos y aportar, pues no debemos acostumbrarnos al caos. Con imágenes de Fernando Vela para Ultranoticias, informó Alejandra Rodríguez desde la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.